Para que esta palabra edifique nuestras vidas y nos dé bases sólidas en lo que tú tienes como un mensaje para la esposa del Cordero. En el nombre de Jesucristo, amén. Quiero pedirles que abran su Biblia en Génesis, donde se empieza a dibujar ya un mapa acerca del Padre, del ámbito del Padre y el mapa acerca de la estatura o lo que más adelante vamos a conocer también como el ámbito del Hijo. Aún podríamos hablar de una estatura del Hijo y podríamos hablar de un ámbito del Padre. El Padre no tiene estatura, es un ámbito y es lo que conocemos como el más arriba, allá, arriba, bobo, arriba de todo. Sin embargo, el Hijo nos dejó estructurada una forma, un mapa de cómo llegar al Padre. ¿Por qué? Porque el Hijo representa el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por el Hijo. O sea, nadie puede ir al Padre si no es por el Hijo. Así es que la única forma de llegar al Padre será por medio del Hijo. Aquellos que no creen en Jesucristo como Mesías, como Señor y Salvador, cuando estén delante del Padre en juicio, van a tener que ir limpios y haber cumplido hasta la última letra de la Torá, de la ley y ahora usted sabe mucho mejor, de la ley, de los testimonios, de los preceptos, de los mandamientos, de los estatutos y de los juicios para poder entrar. Eso es imposible, hermano. De una vez le digo, es imposible. La única forma de poder entrar es cuando el acusador empiece a acusarte y venga tu abogado defensor para decir, yo derramé la sangre por todo lo que lo están acusando. Así es que yo lo declaro limpio para hacia adelante. Es la única forma de entrar. Pero para entrar ahí necesitamos conocer al Hijo, todos sus atributos y toda la provisión que el Padre dio en el Hijo. Y cuando Adán masculino y Adán femenino estaban, o Isha, estaban en el huerto antes de pecar, quiero que recuerden que Eva fue el nombre que se le dio ya cuando habían pecado, ya cuando iban a ser destituidos del huerto del Edén. Dios Padre, Yahová, se le presentó en figuras a Adán y cuando le da los mandamientos le dice en Génesis, no comerás del árbol, de la ciencia, del bien y del mal. Y del árbol de la vida podrían comer. Así es que, en Génesis, si quieren lo miramos por favor, esto está en el capítulo 2, ¿verdad? Del verso 4 en adelante. Específicamente, si quieren lo leemos de una vez a 8 y 9. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida, en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Aquí hay una provisión que por eso amo este mensaje. Amo esta profundidad de la palabra. El árbol de la ciencia del bien y del mal empieza a representar las balanzas de Dios. Dios se mueve o Dios representa balanzas. El Hijo no. El Hijo equilibra las balanzas. Pero Dios siempre se mueve en base de balanzas. Si yo logro entender que Dios es balanza y que es necesario pasar los dos lados de la balanza para ser testigos del poder del Padre en el Hijo, si logro ver eso, entonces puedo empezar a dar gracias en todo. Porque sé que Dios me lo permite para un bien mayor en mi vida. ¿Alguien está aquí? Pero cuando no logro ver los mapas y empiezo a pasar circunstancias difíciles, seguramente lo primero que haré es renegar y decir tanto que vengo a la iglesia y tanto que hablan de un Dios de prosperidad, tanto que hablan de un Dios bueno y miren lo que a mí me está pasando. No representa al Dios que me han predicado. Claro, le han presentado solo un lado, solo un lado de las balanzas de Dios. Otra forma de verlo es cuando llegamos al lugar santísimo. Y en el lugar santísimo vemos que está el arca del pacto tapada o con la tapadera que se llama asiento de misericordia o propiciatorio. Él hablaba desde el centro del propiciatorio o desde el asiento de misericordia salía su voz en medio de los dos querubines protectores. Pero lo que estaba tapando, lo que la tapadera del asiento de misericordia realmente tapaba, ¿qué era? Pero claro que eran las tablas de la ley quebradas, era la vara de Arón y el maná. ¿Pero qué representaba ello? Los pactos quebrados. Los pactos quebrados. La ley quebrada. ¿Por qué floreció la vara de Arón? ¿Se recuerdan ustedes por qué fue necesario que la vara de Arón floreciera delante de las varas de las otras tribus? Por la rebelión de Coré, Datán y Abiatar. Que ellos querían también ellos ser sacerdotes, tenía que él determinar. Y el maná, ¿por qué guardaron una vasija de maná? Para que el pueblo de Dios se recordara el desprecio que le hicieron al pan de Dios cuando descendía el pan del cielo y lo despreciaron. Otra vez regreso, los pactos habían sido quebrados. Quebraron la ley, quebraron el maná y quebraron el sacerdocio. En otras palabras, quebraron la ley, quebraron los testimonios y quebraron los preceptos, mandamientos y estatutos. Ahora, entonces se pone el asiento de misericordia el cual cubría todo eso. Pero vuelvo a lo mismo, pacto es una palabra de balanza. ¿Por qué pacto es una palabra de balanzas? Correcto, porque no puede haber un pacto si no hay dos partes y si no hay derechos y obligaciones dentro de los términos del pacto. La Biblia habla en lenguaje de pactos y tenemos que empezar a ver que hay derechos y que hay obligaciones. Así es que nuevamente, Dios es un Dios de balanzas. Ahora, entendiendo el Dios de balanzas, puedo entender muchas historias. Un ejemplo, José. José. Dios le permite soñar, Dios le permite ver unas grandes visiones, le permite ver que la gavilla de sus hermanos inclinaba adelante él, incluso la de su padre. ¿De qué lado lo tiene ahí Dios? ¿De qué lado lo tiene Jehová a José? Del lado de la exaltación. Inmediatamente después cambian las balanzas y José es vendido por los hermanos, tirado a un pozo, llevado a putifares, esclavo, luego para en la cárcel. ¿De qué lado de las balanzas está ahora? De la humillación. Pregunto. Y de repente puede interpretar un sueño y en un abrir y cerrar de ojos aquel que estaba metido en la cárcel, aquel que no daban ni un centavo por él, ahora Dios mueve las balanzas y ahora, ¿qué es? Virrey de Egipto. Dios movió las balanzas. Dormía en la cárcel. Estaba durmiendo con los presos. Y en la noche siguiente estaba adornado con los mejores adornos de Egipto, con los mejores vestidos de Egipto, en la mejor habitación de Egipto. A Dios había cambiado las balanzas. Ahora, ¿por qué era necesario que pasara por ese lado de la balanza? ¿Por qué era necesario para Dios? Y aquí es donde muchos no entienden este mensaje, donde muchos pelean con esto. No era, no es que si ya Dios lo pagó, ¿por qué yo tengo que pasar por ahí? Porque es la escuela de Dios. Porque Él va a trabajar con nosotros, con nuestro orgullo, con nuestra vanidad, con nuestro ego, para podernos cambiar las balanzas y que sepamos que todo es para dar a conocer su nombre y no el nuestro. Es la manera en la que Él trabaja, amado. No hay otra forma. Bueno, explíquenme ahora, Jo. Bueno, explíquenme ahora, David. Bueno, explíquenme ahora, Jacob. Bueno, explíquenme su vida. Y hay una provisión de hoy de la palabra que nos dice a nosotros, no importa de qué lado estén las balanzas, no te detengas. No te detengas. No importa a qué lado esté la balanza, sigue avanzando, porque Dios está contigo. Y quiero que podamos, entendiendo esto, ver una historia que nos va a iluminar mucho para entender las balanzas. Puedo agarrar, es un... mucho, pero puedo esta historia verla y vamos a ver a Isaac, las balanzas de Isaac. Génesis capítulo 26. Y quiero primero que leamos toda la historia para tener el contexto completo y luego poder hablar de no te detengas desde la vida de Isaac. Génesis capítulo 26, versos del 1 al 33. Leemos, si quiere leo y va conmigo en la lectura. Génesis 26, del 1 al 33. Después, hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en tierra y estaré contigo y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré tu descendencia a todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto yo Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer y él respondió, solo una pregunta, hasta este lado, ¿de qué lado de las balanzas está Isaac? ¿De qué lado de las balanzas está Isaac ahorita? Del lado de la bendición. Claro, mire toda la promesa por su padre. Pero mire, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer y él respondió, es mi hermana. ¿Se recuerdan que Abraham había hecho lo mismo? Ahora Isaac hace lo mismo, es mi hermana. Porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Y llamó Abimelec a Isaac y dijo, ¿eh, aquí ya de cierto es tu mujer? ¿Cómo pues? Dijiste, es mi hermana. Isaac le respondió, porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelec dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelec mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra, ojo por favor, y cosechó aquel año ciento por uno y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso y tuvo acto de ovejas y acto de vacas y mucha labranza y los feliceos tuvieron envidia. Y todos los pozos que había abierto los creados de Abraham su padre en sus días los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac apártate de nosotros porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Solo, solo ahora ¿a qué lado de la balanza va? Al valle. Pero era riquísimo, sí, pero Dios lo llevó al valle. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham y los llamó por los nombres que su padre le había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo el agua es nuestra necesito que apunte algunas cosas rapidito ahí por eso llamó el nombre del pozo Ezek pozo número uno Ezek porque habían altercado con él y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre Sidna Subraye pozo número dos y se apartó de allí y abrió otro pozo y ya no riñeron sobre él y lo llamó su nombre Rehobot tercer pozo y dijo porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificará fructificaremos en la tierra y de allí subió a Berseba y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo yo soy el Dios de Abraham tu padre no temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo edificó allí un altar invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda ya vieron allí los siervos de Isaac otro pozo y Abimelec vino a él desde Gerar y a Usad amigo suyo y Ficol capitán de los ejércitos y le dijo a Isaac ¿por qué venís a mí? pues que me habéis aborrecido y me echaste de tu tierra y de vosotros y ellos respondieron hemos visto que Jehová está contigo y dijimos allá ahora juramento entre nosotros entre tú y nosotros y haremos pacto contigo que no nos hagas mal como nosotros no te hemos tocado y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz tú eres ahora bendito de Jehová entonces él les hizo banquete y comieron y bebieron y se levantaron de madrugada y juraron uno con el otro e Isaac los despidió y ellos se fueron en paz en aquel día sucedió que vinieron los creados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que había abierto y le dijeron hemos hallado agua y le llamó Seba ¿Subray es Seba? por esta causa el nombre de aquella ciudad al día de hoy es Ber Seba y cuando es Saúl dejémoslo hasta ahí nomás ok pregunto si usted ya pudo contar ¿cuántos pozos son? Chud Hei Pap Hei ahora estamos hablando de un Dios de balanzas estamos hablando que Dios deja los mapas escondidos para la esposa del Cordero y quiero enseñarle por favor el día de hoy qué significa cada uno de los pozos que abrió y ver el día de hoy y ministrarnos en qué pozo estamos nosotros ahorita y si él ha abierto o no ha abierto las balanzas los que llevaron la lectura ¿vieron las balanzas de Isaac? ¿lograron ver las balanzas de Isaac? ¿cómo estaba en la tierra de los filisteos? ¿a qué punto llegó en la tierra de los filisteos? al ciento por uno sembraba uno y recibía cien pero de repente ese chado está en el valle el valle representa el momento de la prueba ahora estaba en la prueba ¿qué hizo en el momento de la prueba? cavó pozos cavó pozos que su padre había cavado el primer pozo dice la palabra si lean el verso vamos a leer los versos solo los versos para que ustedes lo vayan teniendo el primer pozo se llama Ezek ¿quién quiere leer ese verso por favor? es el verso 20 vamos el primer pozo que abre le pone Ezek por nombre y vea lo que significa Ezek en hebreo rencilla presión oprimirlo y robarle representa la yud del nombre quiero quiero que me vea un momento empieza a trabajar el hombre en el valle está en el valle está en el momento complicado de su vida y empieza a cavar el primer pozo y lo que encuentra en el primer pozo ¿qué es? rencilla empieza presión lo oprimen y le roban y usted dice no solo estoy en el valle y cuando trato de hacer algo y cuando trato de emprender me roban me hacen rencilla me oprimen me presionan ¿dónde está Dios entonces? bueno ahí está la par suya y lo está permitiendo está de un lado de la balanza y le está dando la oportunidad de decirle gracias gracias Señor porque tú me traes allá acabo de sembrar y sembraba uno y me dabas mil y me dabas cien y me hiciste prosperar ahora moviste las balanzas y estoy en el valle y tengo que empezar a abrir los pozos de mi padre y no solo abro un pozo sino encima que abro el pozo encuentro rencillas me oprimen y me roban le voy a contar que hizo Isaac está conmigo aquí esta noche él no dijo me voy a regresar a los filisteos y voy a ir otra vez a sembrar en los filisteos su mente jamás pensó en regresar su mente jamás pensó en quejarse del Dios poderoso y eterno Isaac sabía que Dios le había dado una promesa que él iba a ser bendecido que él iba a ser bendito que sus generaciones iban a ser benditas y sabía que lo que estaba pasando era solo la preparación para que la promesa se cumpliera están aquí o no porque perdemos de vista la promesa de Dios cuando las balanzas se mueven porque se olvida nuestra alma de que Dios ha sido bueno que Dios nos ha bendecido que Dios nos ha prosperado cuantas veces dejamos de diezmar dejamos de dar dejamos de venir dejamos de asistir porque estamos en un pozo que nos lo roban que nos critican que nos señalan olvidándose que Dios es Dios y tiene promesas ¿sabe que hizo Isaac? ¿qué hizo Isaac? bueno le robaron este pozo salía agua se lo robaron ¿qué dijo Isaac? aquí es donde quiero que esté conmigo entonces vamos a abrir otro ahí está y quiere robárselo lléveselo mi bendición no depende del pozo mi bendición no viene de esta tierra mi bendición viene de Jehová que está en los cielos y si él dijo que me iba a bendecir me va a bendecir alguien está oyendo esto que robe déjale que es mío déjale nosotros peleamos porque mi trabajo mi contrato mi negocio ¿sabes qué? si tu bendición viene de esa empresa muy poco dependes si tu bendición va a venir de una persona dependes de muy poco pero si él prometió que te iba a bendecir así sea un burro sea una burra sea lo que tenga que mover él cumplirá el pacto que hizo contigo pero va a esperar una acción de ti muévete ahora pero es que toda la vida yo soy el primero en decir que yo digo esto constantemente y el Señor me ha hecho callar constantemente llego y cuando estoy a punto de la bendición me la roban ¿alguien ha dicho eso aquí alguna vez? ¿si? y lo hemos visto o no estamos ahí estaba la promesa solo un si necesitábamos y alguien abrió su boca para que nos alguien oprimió nuestro corazón sentíamos presión había rencilla porque había opresión ¿sabe qué? ahora ya lo está entendiendo está del lado del valle no se preocupe deje que otro se quede con eso avance 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 Dios no depende usted de una persona para que Dios le bendiga usted depende de la promesa que Dios ya hizo sobre su vida y vea esto gracias Señor gracias y avanzó ¿cómo se llama el tema de hoy? ¿te están robando? ¿te están robando? ¿te robaron? yo recuerdo historias de historias pero yo recuerdo haber platicado con Manuel cuando muy empezó Manuel a venir ¿se recuerda? y hablábamos ¿cuánto puede haber robo? ¿cuánto uno por bueno dice? sí pero yo lo voy a arreglar sí pero y al principio no pero no te detengas Manuel dale no pero es que no nos ha ido bien pero dale avanzar y tal vez todavía podría decirme pero es que no me ha ido como es no importa avance siga avanzando no te detengas porque te han robado no te detengas porque te fue mal en tal negocio no te detengas porque te oprimieron porque te criticaron porque te señalaron es plan de Dios alguien está aquí es plan de Dios estás en el valle cavando pozos y estás del lado de las balanzas del dolor pero avanza tienes que avanzar porque adelante está la bendición no te detengas una de las cosas que mi carácter puedo darle gracias a Dios por eso es que podía reventarme y estar tirado pero pero vamos hacia adelante podíamos haber fallado y no tener nada pero sigamos adelante algo tiene que pasar y no teníamos el mensaje claro hoy lo tenemos claro hoy sabemos que Él es que Obachiré que Él está ahí que no importa si me están robando no importa si yo confié en alguien y me robaron usted ve por así Juan teoría no papito le puedo presentar listados listados de gente que nos ha robado listados de gente que hemos querido apoyar y nos roban y no entendíamos ¿cierto? no hemos entendido sino y miles de errores que yo he tenido también o miles de voces que nos han oprimido que nos han criticado pero ¿sabes qué? bendito Dios seguimos avanzando seguimos avanzando alguien puede venir a decir sí pero yo conozco los pies de barro de Mon y así no avance Mon ¿quién no tiene pies de barro? bendito Dios usted ya solo tiene pies yo tengo pies rodillas cadera y pecho de barro todavía pero avanzo avance avance pero mire que impresionante le robaron lo oprimieron lo presionaron y abre el otro pozo y ponga la atención al nombre del otro pozo vamos al pozo 2 a la J ahora a ver quien quiere leer el otro pozo sidna significa oposición ataque y calumnia ah no 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 este pobre si le fue duro abre el primero le roban le presionan hay rencilla y le oprimen se va abre el segundo y ahora que hay oposición le atacan y le calumnian y nunca dijo me regreso allá con los filisteos yo estaba bien como los mentirosos de los israelitas allá comíamos holladas de carne ni carne les daba pedazo de pan tenían en la casa menos si el hijo de Dios quiero que me oigan bien si aprendemos a tener este carácter si aprendemos a crecer en esta estatura oh no hay que nos detenga hermanos el enemigo no va a poder detenernos sabes que no te fue bien ahora en esta empresa bueno sigue adelante Dios está contigo estás aprendiendo pero es que hubieron problemas avance avance Dios dirá ala pero todavía debo de la primera avance pero si todavía avance mire la segunda en el entendimiento oposición ataque y calumnia la sabiduría se la querían robar y el entendimiento lo querían calumniar quien avanzaría todavía a ver quien avanza los grandes hombres que han escrito la historia de la humanidad han pasado por esto no conozco yo yo en la relación laboral gente que Dios la ha bendecido en sus empresas pero cuando usted se sienta a hablar con ellos con los verdaderos con los humildes con los que Dios no con los que ellos en su esfuerzo lo han hecho hablo con los que Dios los ha bendecido tienen una historia que han pasado por esto ninguno dice no que a mi papá me heredó y desde que jeje tienen historias de historias pero cuando usted se sienta con ellos dice pero no me detuve estuve a punto de quebrar ese día amanecí sin ni un centavo no sabía cómo hacer pero Dios proveyó ¿sabe por qué proveyó? porque avanzaron porque avanzaron hay un proverbio que dice pasé frente al campo de un perezoso y su cerca estaba tirada y un rato se cruzaba de brazos otro rato dormitaba se lo voy a pasar a nosotros un rato miraba televisión otro rato en el whatsapp otro rato en el instagram y su casa estaba destruida porque su vida no tenía sentido trabajen yo estaba viendo en mi cabeza yo salía a las 6 de la tarde de Panamá el lunes y cuando vi 4 ¿por qué suspendí? hay que trabajar hay que hablar de Dios el tiempo se está finalizando hablemos a tiempo y a destiempo yo no nací para descansar nací para trabajar y algunos maldichos dicen que ya cuando te mueras descansarás tampoco es cierto trabajarás más para la gloria de Dios y tendrás mucho más trabajo que ahora y andarás volando no es cierto caminarás en verdes en verdes pastos andarás en los nuevos universos andarás sobre tu caballo de la fe no será nada aburrido al contrario será glorioso pero ya estaremos del otro lado de la balanza yo no sé cómo se van a mover tus balanzas no lo sé tampoco puedo profetizarte cómo se van a mover solo sé que las balanzas de Dios se mueven solo sé que Él no permanece en un solo lugar van a moverse para ti y tal vez hoy prospere tu negocio pero mañana se moverá también vas a dar gracias Dios es Dios ok estamos claros hasta ahí ahora tercer pozo la tercera es la vencida no es la cuarta aquí tienes que tener el nombre completo para poderlo obtener tercer pozo ¿quién lo quiere leer? gracias y abrió otro ay hermano yo abrí mi primera ese ahí fíjese que quebré ¿y abrió la segunda? ay no si todavía y abrió la segunda y a la segunda le fue peor en la segunda le fue peor y abrió la tercera no se detenga alguien me oí hoy no se detenga avance avance puedo asegurarle algo y eso si se lo puedo decir hoy Dios tiene dos lados de la balanza y no te va a permanecer en un lado Dios es Dios Dios es tu padre y tarde o temprano la balanza va a cambiar y te va a sorprender como se va a mover te va a sorprender como se va a mover pero para que para que des gracias el fin de él no es enriquecerte el fin de él es que su nombre sea conocido y si las balanzas se van a mover un día para que tengas la plata y por medio de esa plata su nombre sea conocido gloria a Dios gloria a Dios por eso también Dios se mueve en balanzas miren esto que vamos a aprender ahorita Rehobot significa amplitud anchura y libertad espéreme ¿de donde venía? ¿de donde venía? ¿quienes dan gracias en la rencilla en la presión cuando le roban cuando hay oposición cuando te atacan y te calumnian? ¿m? hace poco aquí hablábamos de eso de que palabra que se daba palabra que había oposición que nos atacaban y que calumnia pero que oportunidad más linda para decir gracias Jesús gracias Señor ¿sabe que hace la mayoría de la gente? creer que Dios se alejó de ellos creer que ahí no está Dios y uno empieza a orar por la gente que está pasando eso Señor sacala no deja tranquilo ¿qué estás metiendo tú? ahí Dios está trabajando ¿saben para qué la hermandad? para apoyarnos en esos momentos para ayudarlo para acercarlo y si tengo para bendecirlo pero yo no lo puedo sacar de ahí yo no puedo decirle ¿sabes qué? vamos a orar para que no te calumnen más lo van a calumniar lo que tengo que orar es decirle la fuerza de Dios el caballo de la fe cabalga sobre el caballo de la fe y aprende a dar gracias es lo que a la gente no le gusta oír la gente cree ya va a terminar profetizo que Dios traerá un millón de dólares no es cierto Dios no le interesa eso a Dios le interesa que su nombre sea conocido y si no lo conoces del lado del valle ¿cómo lo puedes pretender conocer del lado de la montaña? estamos aquí ¿quiénes han pasado por allá? ahora espérenme espérenme ¿y quiénes han pasado por aquí? ¿y quiénes saben que Dios los va a llevar ahí? ajá porque es Dios o sea porque es Dios te va a hacer probar también ese lado por eso me va a decir hermano ¿y por qué? porque no puedes ser testigo de él en los nuevos universos si no probaste su nombre completo así es que de una u otra forma te va a hacer experimentar las cuatro letras de su nombre su nombre completo así es que el día que él te ponga aquí no te la vayas a llevar de piruris porque te volamos la cabeza miren cómo funciona esto aquí no aquí gracias a Dios ya no pero al principio ¿cómo era? venían con problemas venían con dificultades Dios los sacaba y los ponía del otro lado la balanza y nunca más se volvían a aparecer entonces Dios yo me imagino Dios que dirá ay cabezón todavía no estás listo vamos al otro lado de la balanza vamos bien hasta ahí ahora espérenme déjeme hacerle una pregunta ¿quiénes se quedarían ya ahí? ajá ajá pues sí ya amplitud anchura libertad ¿quiénes se quedarían ya ahí? de este lado de la balanza ¿quiénes se acostumbrarían a eso? ajá ¿ah? ninguno ¡oh! que espirituales padre gracias gracias ¿ah? se movió dijo otro más ¡wow! vamos por más no hermana pero es que aquí ya tenía y si usted lee su Biblia dice que lo había bendecido otra vez el Señor otra vez tenía negocios otra vez tenía contratos otra vez se movió más todavía y ahora usted me puede decir ¿eso es ambición? no ¿sabe qué es? conocer más su nombre y ahora viene lo más tremendo de esto vamos al cuarto ¿quién quiere leer el cuarto pozo? se va ¿quién lo lee? en aquel día sucedió que le dijeron a los criados de Israel y le dieron nuevas acerca del pozo que ven abierto y le dijeron hemos hallado agua y lo llamó se va por esta causa en nombre de aquellas ciudades berseba hasta el día de hoy berseba hasta el día de hoy y ¿sabe qué significa berseba? estar completo estar pleno oh o sea ¿sabe a dónde llegó él? que todo su ser estaba prosperado ¿y sabe con qué tiene que ver eso? con el número 7 del tabernáculo tiene que ver con el 7 de los 7 muebles del tabernáculo se va es juramentos pactos y número 7 o sea que él él no le bastó ver que sus finanzas estaban llenas no le bastó saber que sus arcas ahora estaban en amplitud en anchura y en libertad él deseaba algo más él tenía el anhelo de algo más no era sólo ganar plata no era sólo la libertad financiera ¿cuál era el deseo del corazón de Isaac? estar completo estar pleno sentir una sensación de llenura de bendición del número 7 ¿y qué significa 7? la estatura del hijo completa en él ¿alguien desea eso aquí? ¿cuál es tu deseo? ¿cuál es tu deseo? ¿tener dinero? perdóname es muy poco ¿tener más negocios? perdóname sigue siendo muy poco ¿cuál es tu verdadero deseo? ¿cuál es tu pasión? ¿qué es lo que anhelas de verdad? te voy a contar algo cuando yo trabajaba antes de este valle cuando yo trabajaba Maco y yo creo que Checha trabajábamos ya juntos Moni creo yo y empecé a trabajar para una marca de carros y creo que fue cada año ¿verdad Maco? no me recuerdo pero teníamos la oportunidad de tener un carro nuevo nuevecito nuevecito y un día le dije a Maco venite conmigo quiero que vayamos a sacar este carro nuevo en la agencia y antes de tenerlo yo deseaba tenerlo lo quería tener pero el día que llegábamos a traerlo no teníamos ninguna sensación nada nada y yo decía pero 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 si esto era este era el que yo quería este era el que yo añoraba pero cuando lo sacaba nada nada y todavía Maco ¿qué sentís? nada pero y entonces ¿para qué tanta onda con esto? no habíamos todavía no teníamos este mensaje pero le quiero contar algo hay una sensación en mí cada vez que él me está revelando la palabra en mi cuarto cada vez que hoy Vicky me decía va a almorzar no le decía tengo una revelación fresca en mi ser y hablábamos con el doctor y no solo me da la revelación ¿saben qué pasa conmigo? me empieza a dar las diapositivas en mi cabeza empiezo a verlas y boom me tengo que ir a sentar y empezar a bajar lo que está en mi cabeza para ponerlo en diagramas y poderlo proyectar así porque es mi manera de proyectarlo y él me lo regala pero le quiere que le diga algo no hay sensación más grande en mi ser que recibir la revelación de él en esa relación íntima no ha habido carro no ha habido casa no ha habido traje no ha habido viaje que tenga esa sensación en mí y le voy a decir algo más hoy estaba llorando en mi oficina en un momento pero en automático esos llantos que ya son en automático porque estaba viendo todos los libros que tengo en la oficina hablan de Jesucristo y el estar parado en donde la historia se desarrolló eso si tiene quebrado mi corazón pero sabe que es lo que tiene quebrado que él me dijo que iba a revelar algo más grande estando en ese lugar y eso es lo que anhela mi ser está diciendo tú te paraste aquí la historia se escribió aquí dime por qué me trajiste cuál es tu propósito cuál es tu plan esas sensaciones esas que te hacen un día estar tirado en el altar de bronce y un día estar en el lugar santísimo esas que te hacen un día estar chorando en el abastro diciéndole lávame mi mano de ira porque ya no aguanto y el otro día estar oyendo su voz en el lugar santísimo un día estar lavándote tus pies decirle me siento rechazado siento que ya no puedo avanzar y el otro día de frente de la Torah siendo iluminado por toda la palabra ese ámbito es el que te genera prosperidad integral él es el dios de balanzas él es el dios de balanzas yo no sé de qué lado estás pero esto mismo que está aquí no te detengas pero esto mismo que está aquí usted lo puede ver de esta forma su nombre en el árbol de la ciencia del bien y del mal del placer del dolor del lado del fuego o del lado del frío eso es él de hecho oigan lo que les voy a decir pues bendito Dios por esta revelación bendito Dios por el mensaje pero aún gente que está dentro del mensaje y dentro de esta revelación no lo entiende y por qué porque no tienen al santo espíritu al ruaca 2 dentro de ellos porque el único que te puede llevar a toda verdad es Jesucristo en ti de lo contrario nada puedo no sé nada pero cuando él está en mí entonces yo puedo ver los pasajes y no le encuentro nunca sentido no le encuentro nunca razón es más la biblia me parece una historia que no tiene sentido me parece que esto no funciona claro no tienes el ruaca 2 en ti Jesucristo en ti pero cuando Jesucristo está en ti empieza a haber una pasión en ti un fuego en ti que no importa si estás del lado del mal gracias Jesús si estoy del lado del bien gracias Jesús porque todo me sirve para el gran plan allá en la eternidad futura cuando está en mi caballo de la fe y tenga las experiencias que tú me diste y podré decirte gracias 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 entonces tiene sentido todo de lo contrario todo esto es pasajero Dios te puede dar él puede mover las balanzas y de repente un día cambia las circunstancias de Manuel y Mónica él las movió así ahora no tienen problemas financieros pero eso los hace plenos no gracias a Dios que ya no lo hay verdad gracias también señor de verdad porque ahora puedo ayudar ahora puedo aportar ahora puedo bendecir ahora puedo prestar o regalar gracias gracias pero no me pararé aquí abriré otro pozo más porque lo que busca mi ser no es los bienes busca la plenitud que todo tu ser cuerpo alma y espíritu permanezcan irreprensibles hasta la venida de nuestro señor Jesucristo amado yo deseo que seas prosperado en todo como prospero tu alma cuando entiendo eso yo puedo pasar yo puedo pasar por un momento de dolor y empezar a ver la revelación de la palabra empieza es lo que les digo cuando estoy solo aquí o en la casa es un segundo y quiero darles esto les va a servir estudien la Biblia pero no esperen que siempre que la estudie tengan revelación no funciona así yo estudio mucho pero las revelaciones son instantes por eso les hablaba el domingo de la teología ¿cuántos años estuviste estudiando? seis ¿verdad? cinco seis estudiando estudiando pero ¿cuánto de eso fue revelado? yo puedo ser un catedrático en la universidad de teología y enseñar ¿qué? teorías teorías pero ¿cuánto se me ha sido revelado? ¿cuánto se ha convertido en experiencia? puedo hablar hebreo griego pero ¿cuánto he revelado? y aquí es donde está lo que el Señor dice le daré mi sabiduría y mis revelaciones a los humildes y a los sencillos para confundir a los que creen que saben algo a los sabios yo estudio ustedes no saben cuánto le entro a leer a ver los mapas grandes a entender las historias pero les voy a decir algo a veces estoy estudiando del lado del frío no siento nada eso no me detiene a estudiar yo sigo cavando mi pozo pero no siento nada estoy leyendo y no siento nada pero de repente o estoy viendo algo en la tele o alguien dijo algo o en el que estoy viendo muchos documentales de antes de repente ¡pum! llegó la revelación apago todo y empieza a fluir el fuego me cambió las balanzas se cambiaron en un ratito me siento a escribir me siento a poner las proyecciones que están en mí ya cuando me paro yo sé que estoy del lado del fuego nunca cierres tu biblia si no sientes fuego cava otro pozo es más les voy a decir algo van a haber domingos donde ustedes no van a entender nada donde no sintieron nada ¿saben qué? ese día ¿saben por qué Dios lo permitió? y otros gritando y otros levantando las manos y ustedes diciendo ¡ja! y usted nada ¿sabe por qué Dios permite eso? porque lo puso de lado de las balanzas del mal del dolor y del frío ¿sabe para qué? para ver si ese domingo usted puede terminar diciendo Señor te doy gracias por los que hoy tú le revelaste palabra por los que hoy están del lado del bien placer y fuego gracias yo no entendí nada es más tengo ganas de rebatir pero me callo obedezco tú eres la cabeza y el miércoles el lunes y el domingo vengo y abro otro pozo porque ese día me tocará a mí ¿qué diferencia o no? ¿qué diferencia? no ¿saben qué hacemos la mayoría? va que hoy no se entendió nada va que eso y de repente el otro sí se vio un gran fuego pues Dios y empezó a quererle robar la experiencia que el otro está teniendo de todo el que se para aquí adelante de todo Dios a alguien le está hablando si no fue a usted cáese y dele gracias por los que hoy recibieron dele gracias gracias por los que hoy salieron bendecidos y si nadie salió bendecido le puedo asegurar que el que está hablando ese sí Dios le está hablando Dios lo está poniendo del lado del fuego dice señor no entendimos nada de lo que quiso decir hoy Carlos pero gloria por él porque él sí estaba lleno del espíritu y se va feliz un día recibe otro día recibe ahora termino con esto estas son las balanzas de Dios ¿saben qué hace el hijo? aquí termino ¿saben qué hace el hijo? ¿cuál es la función del hijo en las balanzas del padre? sí pero pero en realidad ¿cuál es la función del hijo? baja es hacernos conocer al padre él es el camino pero ¿cuál es de verdad? ¿cuál sería la función del hijo? en las balanzas hablo de las balanzas ¿qué es lo que el hijo hace? Pedro el diablo te va a zarandear pero he rogado por ti para que tu fe no desfallezca y cuando regreses puedas ayudar a tus hermanos ¿saben cuál es la función del hijo? estar intercediendo mañana tarde y noche delante del trono del padre por usted porque él sabe la balanza que viene y él está diciendo el doctor César va a ir ahorita al lado del dolor el padre lo va a llevar al dolor padre yo te intercedo por favor no lo sueltes señor por favor clamo por él porque hay sangre que yo derramé por él señor por favor pasa ese trago rápido señor por favor padre por favor padre por favor y tienes delante del trono al intercedor perpetuo que está orando por ti para que tu fe no desfallezca para que pases el lado del dolor y te pueda llevar el padre al lado del placer alguien da gracias a Dios por eso no importa el lado que estés pasando tienes ya alguien en el trono que está gritando cuando la intercesión con gemidos indecibles con el espíritu está gritando por ti porque pagó el precio de amor por ti y esa es mi garantía señor yo no puedo pasar este lado del dolor tú me conoces que no me gusta la rencilla la presión que me roben que me opriman que me ataquen no me gusta pero si tengo que pasar por ahí aprendemos del hijo pero si voy a pasar por ahí dame tu espíritu y solo déjame mirar tus pisadas en esas noches oscuras y te doy gracias y sabes como te tiras ahí porque sé que en medio de todo eso no faltará mi pan no faltará mi vestido y tú estarás conmigo solo te pido que cuando no te sienta cuando tu callado no lo mire por ningún lado tenga ya el ojo unificado para ver esas gotas de sangre que me dejaste de señales que en los momentos cuando no te mire cuando no te sienta cuando la billetera no esté como he acostumbrado también pueda levantar mi voz y decirte muchas gracias muchas gracias porque sé que tus balanzas van a cambiar y el día que tus balanzas cambien el día que tus balanzas cambien mi corazón está listo para decirte muchas gracias muchas gracias amado de que lado de las balanzas estás ahorita de que lado de la balanza estás no lo sé pero solo puedo decirte algo hoy Dios sigue siendo Dios en tu vida Jehová sigue siendo Jehová Yahová ayer hoy y siempre sabes que es lo que Dios quiere no te rindas no saque tu boca un que pasó Dios solo levanta tu voz y dile gracias gracias porque mañana tus balanzas cambian y aquí te dejo algo en tu corazón solo los valientes solo los valientes arrebatan lo que les pertenece ¿sabe qué es valiente? significa los que tienen la fuerza de él y en ellos la fuerza coaja Carlos no sé qué lado estás ahorita pero sí sé que vas a ir al otro lado de las balanzas tarde o temprano y ese día yo voy a oír tu testimonio lo sé que así va a ser porque lo ha hecho conmigo lo ha hecho con Manuel con Carlita lo ha hecho con cada uno de ustedes un día fueron lágrimas otro día fueron risas un día estuviste en un funeral pero otro día estuviste en una fiesta de gozo solo aprende que las balanzas de Dios sigue siendo Dios no te detengas iglesia no te detengas avanza abre otro pozo Dios es Dios amén Padre gracias muchas gracias Dios Gracias.